Y en mi siguiente batalla ¿Qué ha pasado Terron? Pues para empezar el día Me siento ahorita con mi compa Señor Juan de Chicago Porque me quise poner desorante Y mala suerte mía Se cayó entre aquí Está ahí adentro Y este pedo no se melea La mano más buena cara está ahí Así que ¿Qué piensan? Es como que vamos a tener un imán Un desorante para sacarlo ahí Ahorita lo sacamos Yo pensé Que no tuviera luz tampoco No, que lastimamos Ya es una diferencia Está ahí un rembaloso ¿De qué pinche desorante agarraste? Con el que sí trabaja Ey wey Aguanta, aguanta, aguanta Se me va a caer Se me va a caer No mames wey No mames No mames Ya hicimos un juego de ferias Oye wey Que es lo loco Que esto me recuerda a mi papá Cuando hacía mecánica Y me hacía que tuviera la pinche luz Pues tú como me caía mal ese pedo Te está diciendo que soy tu patita Y sabes que es lo que pasa con este pedo wey Que O sea empiezas a hacerlo Y como que más ganas te da de sacarlo wey Como que más te da de sacarlo wey Sí Y como que más te da de sacarlo wey Ya está wey Ya viene Ya viene Aguanta Aguanta Si La pregunta es ¿Por qué está tan chiquita? Es lo que ella me preguntó también Tú no estás listo para Rob Bradley Prepárate para el punch ¿Qué tal estuvo tu viaje de terror? No estaba chido bro O sea Lo bueno Siempre es algo En ganancia Cuando no tienes que cagar en el avión O algo así ¿Va? ¿Eh? Qué obole Bien pinche sexy wey Primero que nada Vamos llegando a los tacos más famosos de aquí del DF wey Los tacos del gran abanico Obvio que es uno de mis lugares favoritos cuando vengo aquí al DF Pero también si me da miedo escuchar perros ladrar un chingo antes de llegar ahí Vamos cerrando unas fichas de Olapa Están acomodándonos en la fila Iba a decir no traje la feria pero yo siempre trago la feria Nomás Qué chulada Nomás Qué joya wey Uff Aquí estamos en el lugar que te dije wey Los tacos del gran abanico Mira nomás qué chulada Mucha gente dice no no mames pero cómo le hacen pastar tan De dónde es Bien gordi y bueno vey Este es el secreto chavos Hay que echarle a los tacos Con todo así que vamos a darle la primera mordida aquí para vida Este es el secreto chavos Vamos a Uff ¿Qué tal? Están enterrados Ah no Ah sí está bien bueno Ah bueno Está muy bueno Yo sí te voy a ser honesto bro Estoy un poco lleno O sea no un poco sino que bien lleno Y nomás tres tacos El tercero sí batallé para terminarme Y eso que yo soy gordi bueno wey Yo sí Yo soy un king de los buffets El terror de los buffets Este Pero no wey Si están bien surtidos los tacos Si te los llenan machín Y si vale la pena Es un lugar legendario Que cuando vienes al DF Tienes que ir por ley por ley A los tacos del gran abanico Y Sara para Epto Se ve que el Epto Fue el primero que me trajo aquí Una vez que en un evento de Speed Ah wey No mames Me cambió la vida Me cambió la vida bro Es la E baby Es la E baby Pues lo sentiste tú Ah la neta A poca madre wey Te digo Top tres Yo creo que tacos que sí he probado wey Yo ya afortunadamente se me hizo Porque te digo que el memes también Para los del gran abanico Para los del abanico No hay A todo mundo de hecho A los que vienen a México Les comenta como de que Te invito unos tacos del abanico Una cosa que les tengo que decir wey Si van a venir al DF No te juntes con veganos wey Neta Mira wey Salva una planta Y cómete una carne Así es como lo veo yo Ok Pinchy Blue One y el Chris wey Son los acá los dueños de la De la Rockling Y son veganos No mames O sea es difícil comer con alguien así Buenas tardes amigo ¿Te vamos a hacer una mesa? No gracias No puedo ser agradecido Ando bien llenote Apenas conmigo Tacos del gran abanico amigo Vale vale Perdóneme Buenos días Buenos días Hoy voy a salir casado Gracias a mi nueva novia Que me va a llevar para Estados Unidos Bien pinche sexy Vámonos Vámonos Ya pasó la Mario Verga Ya soy del DF wey con eso que hice ahí Ya con eso ya soy considerado de aquí Por cruzar la calle cuando Oye Un gran ejemplo de una pared que está diseñada para mí barras Unas barras aquí Así que pues yo en verdad siempre le recomiendo a toda la gente que venga al DF porque es mi ciudad favorita Tiene buena comida Tiene buena comida Las chicas son amables La gente es trabajadora Hay un vato que te sigue con una cámara como pendejo Dog Shout out para el dog Que aquí grafitió todo Neta todo este pinche barro lo tiene bien Bien caldado el vato Sí wey Otra del dog Dog manchacalle dice wey Dog manchacalle ¿Será ese su Instagram wey? Dog manchacalle Dog manchacalle Ahorita lo buscamos Eso es cierto wey A mí sí me encanta ver el grafiti wey Ahora que estoy en mis 30 wey Ajá Es cuando más quiero grafiquear Porque yo nunca lo hice de chavo mucho Ahora sí quiero estar como en una crew Y ir de pendejo como chaval ahí en las calles pintándome No mames ya ya es pasado de tiempo ese pedo para mí Y es cuando más se antoja wey Miramos un culote y oí el vuelvo ahorita ahí en el Airbnb wey Tomás no sabemos si era vato o mujer Pero no mames que culote wey ¡Sacen las tres besties! Lo pones en el video me dale madre Pochos Pochos peros locos Saludos para todos mis pochos wey En los Estados Unidos ahorita que estoy disfrutando Llevo mi tiempo con la liga de Rob Yendo a comer a unos tacos bien chingones Viendo trapos todo el pedo No está bien chingón aquí wey Saludos por el pinche dog Mira nomás pinche trajote A la verga wey Senta un trajo chingón el vato eh Hashtag dog manchacalles Mira todavía ahí tiene otro wey Porque no era suficiente No wey Bueno Tengo que decirles algo Nomás para que vean lo egoísta que es el vuelvo Yo nomás lo quería calar wey Nomás lo quería calar wey Te dije Que le íbamos a agarrar tacos salvaje Y no te acordaste Yo nomás te estaba calando Yo sí me acordé Pero yo nomás quería ver si se acordaba No mames no wey Me encargas algo cuando se me ha solido Yo sí me acordaba pero dije Vamos a ver qué tanto tarda el vuelvo A ver qué buen amigo es No Chingue mi madre wey Sí no no Yo sí me acordé todo el tiempo Pero dije Voy a ver qué tan bueno es el vuelvo Para seguir instrucciones Y todo el pedo Para yo bro Esa fue la primera prueba A ver si podía ser soldado Ya chingue mi madre Sí no Vamos a tener que sacar de rol bro Vamos a tener que sacar de rol Vamos a tener que sacar de rol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.